Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, quiero agradecerles de verdad de corazón esta importante asistencia, estábamos programados para las 4 de la tarde, pero hicimos cuentas alegres en los traslados y llegamos mucho después y aquí está toda la gente, de verdad, muchísimas gracias, por un lado estuvo bien, porque como a las 5 formalmente termina el horario de trabajo para que no estén chingando los de línea a nuestro compañero, alcalde Adair, que digan que hicimos actos anticipados de campaña, parece campaña, pero no es campaña, todavía no, estamos aquí platicando, estamos en una asamblea informativa y por cierto, decían que no se iba a poder vender el avión presidencial, pinche avión, fíjense, ¿a quién se le ocurre comprar un avión que para que sea rentable tiene que volar mínimo 5 horas? 5 horas, 5 horas, de la Ciudad de México, el lugar más lejano es Tijuana, está a 3 horas, ¿para qué servía ese pinche avión entonces? Ni modo que te fueras por carretera y luego lo usaras las otras 3 horas, o sea, un avión carísimo que compró el tomandante Borola Sabias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa, y ni siquiera lo compró para él el cabrón, lo compró para Peña, y cuando el compañero presidente vio eso y dijo, yo no me puedo subir ahí, como aquí dijo nuestro compañero alcalde, cuando hay necesidades tan grandes en nuestro pueblo, ¿cómo vas a subirte en un pinche avionzazo que trae cama, que trae regadera, que trae chingadera y media? Pues no, no era correcto, pues es tan caro que nadie lo compraba, pues ayer se vendió en más de 1.680 millones de pesos, tengan para que aprendan, y con lo que salga se van a construir dos hospitales, uno en Tlapa, en la montaña, y el otro en Tuxtepec, Oaxaca, para que llegue a la gente que más necesita. Se va todo el dinero al instituto para devolverle al pueblo lo robado, fíjense, mientras que los culebras del PRI y el PAN se daban la gran vida con el dinero del pueblo, le preguntaba a nuestro compañero alcalde, oye, ¿y ese pinche hotel de quién es? No, pues de un exalcalde, y esa pinche plaza, no, pues de un exalcalde, y la tenía cuando entró, no, qué chingados, no la tenía. Entran jodidos y salen con un chingo de dinero, son unos ladrones, son unos sapeadores. Y todavía tenemos gente que no come tres veces al día, son chingaderas, la verdad. Hace rato, en Xochitlahuaca, como yo no hablo a musgo, con trabajos, solo hablo español, no hablo más de un idioma, y ellos tenían que estar traduciendo, porque la mayoría, todo el mundo hablaba musgo ahí, y les dije que les iba a contar algo, y luego se me olvidó la chingadera, y ya no se las conté, pero aquí se las cuento. Porque igual que en Xochitlahuaca, muchas de ustedes, muchos de ustedes han trabajado desde niñas, desde niños, y eso no debe ser. Ningún niño, ninguna niña debe trabajar. Todos deben ir a la escuela. Yo cuando les digo eso, los niños me ven así como, yo, ¿qué te hice, cabrón, que me quieres mandar a la escuela? Porque la escuela es horrible, tenemos que cambiarla, tenemos que revolucionarla, tenemos que hacer que los niños amen la lectura, amen la historia, se sientan orgullosos, orgullosas de su raíz, de su origen, no se avergüencen de ser hijos e hijas del pueblo, y les demos de desayunar, de comer, de almorzar en las escuelas públicas del país, no una lechita pedorra y una galleta, sino bien, sus frutitas, sus huevitos, chilaquiles, hoy me chingué unas enchiladitas divorciadas con huevitos fritos así, que les demos a los niños, en las vigas, el pueblo de mi hermanito, que mucho lo extraño al cabrón, Valfrey Vargas Cortés, murió ahora con el pinche bicho, y ahí hoy desayunamos, lo echo mucho de menos a mi hermanito, Valfrey Vargas Cortés, fue diputado federal conmigo en la 61ª legislatura. Yo les decía yo, fíjense que el domingo creo que fue, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Esclavitud Infantil, un niño, Iqbal Mashí, de cuatro años, fue dado en garantía en Pakistán, por sus padres pobres, por un préstamo de 12 dólares, y luego la deuda se convirtió en impagable, no estoy hablando de Electra, estoy hablando de Pakistán, y entonces quedó como esclavo, desde los cuatro años trabajando 12 horas al día, tejiendo alfombras, dejaban a todos los niños en una misma posición, si se bajaban el ritmo, les daban latigazos, en la cabeza, en la espalda, si se enfermaban, los colgaban de los pies, si se querían escapar, los amenazaban con echarles aceite y bien, y un día fue una organización contra la lucha del trabajo infantil, comentó esto, y después de mucha lucha, a los 10 años lograron liberarlo, se fue a recorrer algunos países del mundo, como símbolo de la lucha contra el trabajo infantil, y regresando a Pakistán, iba en su bicicleta hacia su casa, y lo mataron a tiros, para que no se atrevieran otros niños, otras niñas a luchar por su liberación, esto que pasó en Pakistán, aquí puede ser menos dramático, pero también hay niños, niñas que trabajan, también hay niños, niñas que sufren desde muy pequeños, hay niños, niñas en situación de calle, eso no puede seguir, eso se tiene que acabar, y la única manera de que eso termine, fíjense, yo soy muy ambicioso, yo creo que hay que cambiar el sistema económico, porque no es que los papás sean malos, y pongan a trabajar, es la necesidad, es la pobreza, es la injusticia, es el hambre, la desesperanza, lo que genera esas cosas, nosotros tenemos que crear una organización económica, donde lo más importante, sea el ser humano, en armonía con la vida y con el planeta, que nadie sufra por carencias económicas, y que cada quien construya su propio camino, en la búsqueda de la felicidad, ahorita escuchando a nuestro compañero alcalde, de las necesidades, yo estoy convencido, que en todo, yo les digo, decía Ricardo Flores Magón, que el pueblo tiene derecho a vivir, y a ser feliz, a vivir, y vivir no es solo trabajar, vivir no es trabajar, vivir es disfrutar de la vida, el pueblo trabaja 8, 10 horas al día, está cabrón, la gente tiene, yo les digo, derecho a ver el amanecer, el atardecer, caminar, leer un libro, qué pinches libros, están de caros, no llega, ir al cine, hay un cine aquí, qué chingados, no hay ni madre de cine, ir al cine, hay que construir, no solo un centro educativo, no solo un centro de salud, no solo un centro deportivo, no solo un banco del bienestar, no solo un espacio cultural, hay que construir un cine del pueblo, que no cueste para el pueblo, el pueblo tiene derecho al descanso, al ocio, a la diversión, acercarse, a otras formas de arte, no hay ni un pinche cine, pues como ir uno al cine, hacer el amor, se los recomiendo ampliamente, y me preguntan ni con quién, no, eso no lo resuelve la cuarta transformación, eso lo tiene que resolver cada quien, pero les digo que me dan ganas de hacer una tarjeta que diga sexo para todos y para todas, a ver quién nos gana esa oferta electoral, no, seriamente, el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, tenemos que construir una forma de organización económica y social, donde nadie sufra por carencias económicas, todo el mundo tiene un techo, todo el mundo coma tres veces al día, todo el mundo coma tres veces al día, tenemos que construir comedores populares a lo largo y ancho del país, de la geografía nacional, donde la gente pueda comer bien, tenemos que hacer muchas cosas, hay muchísimas necesidades, me da mucho gusto, me estaba comentando mi compañero amigo, diputado federal, yo le agradezco mucho, la verdad somos pares, somos quien, diputados somos pares, yo le agradezco mucho al diputado Juárez, su generosidad, que haya organizado esta gira, es el segundo evento que tenemos, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, muchísimas gracias a nuestro compañero diputado, y comentaba que aquí, con el compañero presidente, le dijeron lo de la carretera de Tlapa a Marqueria, y le metieron 300 millones de pesos, que bueno, porque la de Xochitlahuaca está de la chingada, hay que meterle también ahí, hay tanto por hacer, reconstruir el ferrocarril o privatizarlo, dijeron que iba a ser el más moderno del mundo, es tan moderno que es invisible, no hay ferrocarril de pasajeros, han sido unos saqueadores, por eso, este pueblo vio nacer, este pueblo vio crecer, este pueblo vio a un maestro, comprometerse a la lucha, y desesperado, porque estaban cerrados todos los caminos, porque se reprimía, porque se avasallaba, porque se negaba la justicia, se le sigue negando la justicia al pueblo, ese poder judicial, es un poder corrompido, el más corrompido del país, es un poder del viejo régimen, una pandilla de maleantes, hay un nido de culebras, es lo que es el poder judicial, no hay justicia para el pueblo, y en esas épocas, menos, y por eso, ese gigante llamado Genaro Vázquez Rojas, se levantó en armas, igual que Lucio Cabanz, larga vida Genaro Vázquez Rojas, hombre, en toda la extensión de la palabra, que pagó con su vida, se dice fácil, pagó con su vida, sus sueños de libertad, ¿cuántos podrían presumir de tanto? Hay gente que no se quiere ni despeinar, que quiere que lo resuelva toda otra persona, que quiere no comprometerse, y que las cosas cambien, bueno, hay todavía gente del pueblo, que vota por el PRI, no bueno, cada que quieran votar por el PRI, que vean ese pinche edificio, es suyo, es de ustedes, ¿no? ¿o no? no más que se lo chingaron, y el de allá, tenemos que, le estaba preguntando, a nuestro compañero alcalde, si no existía la casa de Genaro Vázquez, porque debemos hacer un museo, un museo de la lucha popular, donde se recupere la memoria de Genaro Vázquez Rojas, tenemos que hacerlo, es parte de nuestra herencia, es parte de nuestra raíz, miren, a riesgo, de que se me pongan celosos, en otros estados de la república, qué chingón es el pueblo de Guerrero, el pueblo de Guerrero, es Guerrero, es un pueblo, con el corazón en su lugar, justo en la década de los 70, dio una lucha, impresionante, si en un lugar hubo represión, fue un guerrero, desapariciones forzadas, lo de los 43 normalistas de Ayotzinapa, es juego de niños, comparado, con lo de, la represión brutal, que hubo aquí en la década de los 70, yo le comentaba a Wences, hace rato, del libro, guerra en el paraíso, de Carlos Montemayor, ahí cuenta la historia, no de Genaro, de Lucio Cabanas, y toda la resistencia, les generaron 7 años, levantados en armas, se dice fácil, está cabrón, hay gente que no quiere pedirme aumento salarial, porque se le encoge el corazón, le da miedo que lo corran cabrón, y estos hombres, estas mujeres, mujeres, porque hubo muchas mujeres, las mujeres son olvidadas, pero las mujeres también se levantaron en armas, larga vida, las mujeres guerrerenses, mujeres de lucha también, combativas, y miren todos los días, de 6 a 7 doy mi video charla, ya voy tarde, llegué tarde aquí, pero no quiero dejar de comentar, este tema, bueno primero, si es cierto, todavía no es campaña, pero si quiero ser el relevo, del compañero presidente, López Obrado, sin que, y les vamos a ganar, porque, andan subestimando, a la gente, mis compañeros, y compañera, que yo respeto, andan, en la cópula, les digo yo, la cópula, es hacer el amor, no me burlo, andan en la cúpula, andan allá arriba, y dicen, ¿qué chingas vas a hacer, a San Luis Acatlán, cabrón? no vayas para allá, concéntrate en Acapulco, en Chilpancingo, en las grandes ciudades, les digo que se burlaban, me malmodeaban, decían, aquí, no se necesita una carpa, hasta a tu madre el clima, pero luego ponen una, una, tondo, una carpa, para el sol, o la lluvia, y me decían, ay si el pinche Noroña, piensa, que de carpita en carpita, va a ganar, y yo les digo, de carpita en carpita, me los voy a chingar, porque yo voy a todos los pueblos, a las comunidades, a los barrios, a las colonias, a los ejidos, a los centros de trabajo, a todos lados, a todos lados, hoy, déjenme les presumo, en las vigas, llegamos allá a desayunar, y la gente, me recibió con un aplauso, cabrón, en el restaurante, no lloro, porque me aguanto, porque no se crean, soy un hombre sensible, fueron tan cariñosos, tan cariñosas, yo estoy muy agradecido, porque como dice el compañero presidente, amor con amor se paga, yo, miren, me la pensé, me la pensé, porque el cargo de presidente, es un cargo inhumano, está cabrón, la presión, y lo que se le exige, a quien ahí está, compañero presidente, ha cumplido, todo lo que se comprometió, y como lo chingan, como mienten, como intrigan, como lo atacan, de la embajada, de Estados Unidos, están, todo el tiempo, intrigando, porque lo quieren tirar, hacen toto, por descarbelar, a nuestro gobierno, por eso no nos podemos equivocar, quien gane la candidatura, debe ser una persona, con un enorme respaldo popular, porque se van a poner, más cabronas las cosas, no sea guano, en tala derecha, son racistas, son clasistas, tenemos que acabar, con el racismo, compañeros, compañeras, veámonos, yo les digo, 96% de la gente, somos moreno, somos morenas, no me refiero, al partido, al movimiento, me refiero, al color de piel, y hay quien piensa, que por su color de piel, es superior, porque está más pálido, que otro, que vale más, ¿cómo va a valer más? ¿A poco, cuando llegas a votar, te dicen, tú eres moreno, esté para un lado, porque vales medio voto, espera que llegue otro moreno, y a un pálido, le dan un voto, y a un albino, como es muy blanco, le dan dos votos, ¿no? Todas y todos igual, todavía le dices a alguien, todos somos, casi todos somos morenos, morenas, y te dice, pero yo soy moreno, claro, por eso mamón, eres moreno, qué importa, si eres más claro, menos claro, qué diferencia hay en ello, qué chingados, tiene que ver eso, tampoco vale más un hombre, que una mujer, valemos, la mujer más pobre de San Luis, Agatilán, un voto, el hombre más pobre, un voto, Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, 95 mil millones de dólares, tiene, 95 mil millones de dólares, más o menos, que ganan un fin de semana ustedes, y llega a votar, y nadie le dice, ingeniero, qué chingones, usted agarre 300 votos, no, un voto, compañero presidente, que es un gigante, que es un chingón, que es un hombre excepcional, un voto, no somos el PRI, un voto, todas y todos valemos lo mismo, todas y todos tenemos el mismo peso, en las decisiones políticas, compañeras y compañeros, dicho de otra manera, el poder no está arriba, el poder está abajo, no seríamos lo que somos, ni estaríamos donde estamos, sin el apoyo de la gente, incluido el compañero presidente, López Obrado, así es que, a fortalecer la unidad, la unidad del pueblo, la unidad del movimiento, la unidad de los partidos del movimiento, primero la unidad de cada partido del PT, de Morena y el Verde, la unidad de los tres partidos, y la unidad para adelante, no, aquí me decía, nuestro compañero alcalde, que quiere regresar el PRI, no tendrían la culpa a ellos, sino al pueblo que los dejara, no, no, nuestros culebras ya no van a regresar nunca más al gobierno, la derecha se acaba, no tienen nada, no tienen nada, no valen nada, son racistas, son clasistas, odian al pueblo, así es que hay que, como en 2018, más fuerte todavía ganarles en 2024, les vamos a ganar, yo no tengo ninguna duda, de que les vamos a ganar, pero no hay que confiarnos, porque son tramposos, vieron ayer el debate de Delfina Gómez, la moderadora, estaba también en contra, dos contra uno, no, pinche moderador, hasta se parecía a Lorenzo Córdoba, cabrón, no era árbitro vendido, era jugador del otro equipo, pero miren, no nos van a ganar por una sencilla razón, tenemos a los dos líderes más importantes del país, el compañero presidente, que es un gigante, que es un hombre excepcional, que es un patriota, fuera de serie, es un orgullo que sea nuestro líder, y que sea el presidente de la república, el compañero presidente López Obrador, pero con todo cariño y respeto, con toda la admiración que le tengo, él no es el líder más importante que tiene el país, el líder más importante que tiene el país, es el pueblo de México, organizado, unido, politizado, en pie de lucha, echado para adelante, y aprovecho, aprovecho para, muy rápido, en una de esas que se vuelva a hacer la pinche fanfarria, écheme un poquito de agua, de frutas, carrón, ya me estoy quemando, una consulta, no se vale orientar el voto, no se vale en todo el mundo que haya dicho, alce la mano, los que estén de acuerdo, que el compañero presidente, designe a su sucesor, alcen la mano, los que estén de acuerdo, que sea el pueblo el que decida al sucesor, el compañero presidente, ahí está, muchas gracias, ahí está, es el pueblo, claro que es el pueblo el que debe decir, y termino, nos lo hemos tomado larga, compañeros, compañeras, tenemos que erradicar, toda violencia, en contra de las mujeres, basta de discriminarlas, de abusarlas, de maltratarlas, de acosarlas, de violarlas sexualmente, de asesinarlas por ser mujeres, eso, se tiene que acabar, esa violencia, no se resuelve arriba solamente, muchas veces viene desde la familia, desde casa, la familia, en la casa, en el trabajo, lugares donde deberían estar seguras, es donde son, agredidas, las compañeras, yo, hay quien dice, hay machinrines que dicen, es que me provocó, a ver compañeros, en la mañana, cuando nos vestimos, para salir a la calle, quien de nosotros, hombres, se preocupa, de cómo va a salir vestido, para no provocar, a una mujer, que no te vaya a tocar, que no te vaya a acosar, que no te quiera violar, sexualmente, alce la mano, al compañero, que haya sido, agredido sexualmente, por una mujer, en su vida, no que se lo madre, su mujer, eso es otra, eso es aparte, no, que lo haya agredido, sexualmente, pinche calor, que está haciendo, no, si uno sale, sin camisa, sin camiseta, a la calle, ninguna mujer, te va a decir, chiquitito, andas buscando pleito, y lo vas a lograr, nadie te va a querer acosar, nadie, por eso, si una mujer, sale desnuda a la calle, fíjense lo que digo, si una mujer, sale desnuda a la calle, nadie, tiene derecho, a tocarle un cabello, si ella no quiere, es un asunto, de mutuo consentimiento, se tiene que respetar, a las compañeras, se tiene que respetar, la libre sexualidad, de las mujeres, y se tiene que respetar, su derecho, a decidir, sobre su cuerpo, ahí cabrón, como así, porque miren, compañero, anda convenciendo, a la mujer, la convence, la embaraza, se embarazó, sola, milagro, la virgen, cabrón, y se da la joven, y la mujer, se queda, con la responsabilidad, eso no debe, porque, es una, corresponsabilidad, y si un compañero, insisto, la mujer, debe decidir, sobre su cuerpo, y un compañero, dice, yo no estoy de acuerdo, pues es muy sencillo, compañero, si no está de acuerdo, no embarace a nadie, en mi que es el tilín, y si es muy radical, hágase la vasectomía, y asunto solucionado, porque un hombre, puede embarazar, a 365 mujeres, diferentes, una cada día del año, o más, hay quien me dice, que hasta 7 mujeres al día, si conocen a alguien así, no lo dejen ir, es un pinche fenómeno, de la naturaleza, no, no conozco a nadie, y una mujer, se embaraza, una vez al año, una vez al año, entonces, no puede ser, que la mujer, quede con la responsabilidad, y el hombre, nos hagamos jueces, o sea, a un hombre, nadie puede obligármelo, a ser padre, si uno no quiere, no es, lo más que puede sacar, es la atención, y si el padre, es culebra, ni eso, y la mujer, siempre queda, con la responsabilidad, a veces, ni mujeres, a veces es niña, de 11, de 12, de 13, de 14 años, jovencitas, de 15, 16, de 17, eso no puede continuar, yo no sé, si aquí en Guerrero, ya resolvieron, el derecho a la mujer, a decidir sobre su cuerpo, ya, que bueno, porque hay un chingo de estados, que no, bueno, a nivel federal, no lo podemos resolver, ahí están celebrando, que la ley 3 de 3, que la chingada, que no sé qué, pero es la hora, que no resolvemos, que las mujeres, puedan decidir sobre su cuerpo, porque aquí, en San Luis, en Guerrero, en todo el país, hoy, aquí, y ahora, las mujeres, interrumpen el embarazo, con o sin nuestro consentimiento, y ponen en riesgo, la salud, la libertad, y la vida, y eso no debe continuar, eso lo tenemos que resolver, y soy el único político, que plantea estos temas, hay que me dice, Gerardo, no toques esos temas, nuestro pueblo, es muy conservador, pues que se le quite, lo conservador, tenemos que lograr, igualdad plena, entre mujeres y hombres, y aún así, me andan chingando, que de misógino, imagínense nada más, el mundo al revés, muchas cosas, tenemos por hacer, compañeras y compañeros, muchas injusticias, mucha desigualdad, muchas necesidades, como aquí se dijo, falta tiempo, para hablar de todo, lo que se necesita, para el pueblo, pero yo termino, diciéndoles, estoy convencido, que así como estamos reunidos, en 2024, debe hacerse una asamblea, del pueblo, un congreso constituyente, y ahí se discuta, una reforma, a la constitución, de 1917, se haga, otro poder judicial, y se recupere, todo lo que es, del pueblo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, telecomunicaciones, banca, viento, tierra, sol, todo, y se ponga al servicio, de nuestro pueblo, no le vamos a jutar, nada, a nadie, solo vamos a recuperar, lo que es del pueblo, para ponerle, al servicio, de nuestro pueblo, así es que compañeros, compañeras, ahí vamos, quien me quiera ayudar, yo les pido dos cosas, que en su ventana, en su puerta, pongan una cartolina, que diga, el pueblo decide, Noronha es el que sigue, o que diga, Noronha es pueblo, y hay quien me dice, y eso, para que chingados, pues para que cuando, se haga la encuesta, si es muy obvia, el apoyo, pues no nos vayan a salir, con una encuesta, cuchareada, que luego ya ven, me han platicado, que luego esas cosas, pasan, ¿no? el 30 de abril, estamos invitando, un sondeo callejero, que aquí, en esta plaza, pongan una lona, así grande, pero no mi foto, sino la de Marcelo, la mía, la de Adán Augusto, la de Monreal, la de Claudia, y la gente vaya a votar, libremente ahí, por quien quiera, y en la noche, se dé a conocer, el resultado, de San Luis, y de todos los lugares, donde se haya puesto, la lona, a ver si nos ayuda, el domingo 30 de abril, a hacer este, sondeo callejero, no es partidario, es para que participen, todos los compañeros, y compañeras que quieran, y, en todos los lugares, se me olvidó allá, en Xochitlahuaca, en todos los lugares, doy mi número telefónico, es el mío, solo yo lo contesto, se los doy, no necesitan hablarme, para ver si es el mío, si es el mío, y luego me hablan, ah, si eres tú, no, oye, es el vecino, pero estoy contestando, no veo Whatsapp, no me dan la vida, no me van a mandar una foto, de una diputada del PRI, y me meta yo en problemas, entonces, ahí les va el número, es para si algo se atora, no es para saludarme, no es para socializar, tomen en cuenta, que lo doy en todas las asambleas, sin importar su tamaño, entonces, todo mundo trae mi pinche número, y además, está transmitiéndose en vivo, entonces, todo el tiempo, mucha gente lo tiene, ahí les va, 55-35-25-83-99, lo voy a repetir, no lo marquen para guardarlo, si no lo voy, estoy de huella en el camino, regresando a llamadas, esos son los que estaban en el mitin, 55-35-25-83-99, estoy muy contento, de estar aquí, en San Luis Zacatlán, tierra de Genaro Vázquez Rojas, tierra de hombres y mujeres, comprometidos, tierra donde ustedes, están viviendo, donde han nacido, donde han crecido, donde se han avecindado, y donde tienen la responsabilidad, de empujar, este proceso, de transformación, esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, les mando un abrazo, compañeras y compañeros, y muchísimas gracias, por habernos acompañado, y muchísimas gracias,